Hola, hoy en Condesas y Plebellas vamos a hacer una infusión a base de hoja de naranjo que tiene muchas propiedades y entre ellas destaca la propiedad de calmarnos, relajarnos, es un potente antiestrés para estados de estrés y de insomnio va fantástico. La podéis combinar con otras plantas, yo en este caso la voy a combinar con diente de león que tiene muchas propiedades para nuestro organismo. Mi amiga Paula tiene un vídeo muy bueno sobre las propiedades del diente de león. Vamos a verla. La infusión de hoja de naranjo es un potente tranquilizante, combate el estrés, es muy buena para el insomnio, para los estados de histeria, palpitaciones del corazón, la intranquilidad y la angustia. También vale para tratar problemas digestivos, gases, fortalecer el sistema inmunológico, bajar la fiebre y el peso de congestión. Para tratar problemas de garganta y afonía se utiliza haciendo gárgadas. Es un potente antioxidante y cicatrizante. También vale para tratar las encías sangrantes haciendo un enjuague bucal. Para hacer la infusión yo lo que hago es llenar una cartera con agua y ponerlo al fuego. Fuego rápido hasta que esté a punto de hervir. Cuando el agua está a punto de hervir lo que hacemos es añadir un puñado de hojas de naranjo y un puñado, en este caso, de hoja de diente de león. Podemos combinar la infusión de hoja de naranjo con otras plantas, pero siempre que no tengan unos efectos contrarios a los que tiene la hoja de naranjo. Por ejemplo, yo nunca lo combinaría con té porque el té es un estimulante. Sin embargo, con té de león sí podemos combinarlo porque es, por ejemplo, un diurético muy potente. Deciros que en la infusión de hoja de naranjo la hoja va entera. Dejamos reposar unos minutos la infusión y ya la tenemos. Y ya tenemos una rica infusión a base de hoja de naranjo. Solamente queda endulzarlo a gusto de cada uno. Si os gustó el vídeo o la temática, dadle a me gusta y suscribíos a nuestro canal. Gracias.